Sierra, Morena, Cielito, Lindo, viene matando Un par de ojitos negros, Cielito, Lindo, de contrabando Ven a Sierra, Morena, Cielito, Lindo, viene matando Un par de ojitos negros, Cielito, Lindo, de contrabando Un par de ojitos negros, Cielito, Lindo, de contrabando En su sierra morena, cienito lito, mierda en majato Un par de ovitos negros, cienito lito de toda mano Oh, ay, 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 cántanos, llores Porque cantando se alegra cienito lito de los corazones De domingo a domingo, si es lindo, lindo, aquí quiero verte ¿Cuándo será domingo? Si es lindo, yo quiero verte De domingo a domingo, si es lindo, lindo, yo quiero verte ¿Cuándo será domingo? Si es bonito, yo quiero verte Ay, 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 cantando lloré, porque cantando se alegran cienito lindo los corazones.